Son resultados estrictamente preliminares. Sería irresponsable de nuestra parte expresar algún tipo de resultado más concreto porque la feria, aun cuando el evento ya terminó, el evento que el público conoce, todavía en la feria están saliendo expositores, todavía en la feria se están cerrando algunos temas de cuentas. Entonces estaremos en posibilidades de entregar resultados y cuentas precisas aproximadamente para un par de semanas, o sea más tardar, estaremos ya listos. Muchísimas gracias por su asistencia, nos da muchísimo gusto y les quiero agradecer el apoyo que nos brindaron acompañándonos durante todo este evento, cumpliendo con llevarle a las personas la información de lo que estaba sucediendo, tanto cosas buenas como cosas malas. Al final de cuentas es un evento que está sujeto a este tipo de circunstancias. Les agradezco mucho la amabilidad de su atención el día de hoy y quisiera ceder micrófonos a mis compañeros para que nos pudiésemos presentar y ponernos a su disposición. Empezamos. Buenas tardes, Juan Jesús Ramírez Cruz, consejero del Patronato de la Feria. Buenas tardes, Ernesto Usabiaga, consejero del Patronato. Muy buenos días y tardes ya a todos, muchísimas gracias por venir. Miguel Cano, secretario del Patronato de la Feria. Buenas tardes, gracias a todos por asistir. Juan Carlos Rojas Moret, director de la Feria. Bueno y a sus órdenes, Jorge Rincón Maldonado, presidente del Patronato de la Feria de Navidad. Bueno, queremos arrancar esta presentación con un video que hemos preparado para ustedes, en el cual se tiene la primicia, se subirá a redes sociales, pero por lo pronto queremos ponerlo a su consideración. En este evento que acaba de concluir, en el cual podríamos declarar que en números preliminares, insisto, los oficiales los tendremos en un par de semanas. Los números preliminares podríamos decir que tuvimos más de 150 mil asistentes con boleto pagado, lo cual nos hace cumplir una meta que nos hace sentir satisfacción, pero tampoco es una meta que nos pudiese sentir que ya la hicimos. O sea, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Nuestro proyecto, como se declaró en varias ocasiones, nuestro proyecto está enfocado en la Feria de 2018 y la Feria de 2017 simplemente era un peldaño para poder alcanzar una feria mucho más grande y más adecuada a lo que se requiere y a lo que se merece, se la haya, para este 2018. La meta fue cubierta, la meta logramos, logramos que la gente volviese nuevamente a regresar a la Feria en personas que había, hacía tiempo que no venían, pero también muy importante, la gente que fue regresó varias veces. Tenemos una feria en el cual tuvimos un proyecto hermoso que es Niños a la Feria, en el cual se superó la meta del año pasado, en el cual hoy día tuvimos más de 17 mil beneficiarios de este proyecto, en el cual pudieron disfrutar de sin ningún costo los niños de comunidades, de casa hogar, de algunas escuelas, poder asistir a la feria y disfrutarla sin ningún costo alguno. Recordemos también que este año fue una de las cosas que se tomó mucho beneficio en la ciudadanía, fue el transporte gratuito. El transporte gratuito que todos los días iba y venía y llevaba y traía gente de la Feria sin ningún costo adicional, fue una de las cosas que las personas nos pudiesen agradecer. Tuvimos un espectáculo de circo, en el cual, en el circo pues asistieron más de 20 mil personas a distintas funciones. Tuvimos más 12 artistas en Teatro del Pueblo, en el cual también asistieron más de 30 mil personas y tuvieron la oportunidad de disfrutar un elenco muy versátil, por lo que hacía tiempo que no encontrábamos un elenco versátil en el cual había, desde para las personas adultas hasta para los muy pequeños y pequeños, tuvimos eventos para poder hacerlo. Tuvimos también el tema del bodegón, que fue la innovación que este año surgió, en el cual, bueno, tuvimos nueve eventos estelares, dentro de los cuales, pues tenemos el gusto de haber recibido a más de 15 mil personas en este bodegón, que se convirtió en este centro de espectáculos alterno para la ciudadanía. Por supuesto que tendríamos que también reconocer que hay muchas carencias. Todavía tenemos mucha tarea. Este patronato tiene tarea pendiente y tarea urgente que se tiene que realizar. No somos ciegos ni sordos a la ciudadanía, nunca lo hemos tratado de hacer, hemos tratado de encontrar siempre las condiciones para hacerlo, pero bueno, sabemos que el tema de los baños, el tema de la logística, el tema de la limpieza, el tema de la infraestructura, son temas que son asignaturas pendientes, que por supuesto serán hoy día nuestra máxima prioridad, como patronato, como área administrativa, área de consejo, para poder revertir y darle un mejor centro de negocios, un mejor centro expositor, un mejor centro de espectáculos, en fin, un mejor ecoforum a la ciudad de Celaya, para que la feria del 2018 se convierta nuevamente en una fiesta más grande de lo que fue la del 2017. Entonces, básicamente son las cifras que tenemos, son los datos, los compromisos que podemos adquirir.